Todos los días me levantaba una hora antes que mi novio para peinarme y maquillarme. Llevábamos años de relación y Rudy nunca me había visto desarreglada. Y nunca lo hará. Le preparaba el desayuno todos los días antes de que partiera a trabajar. Rudy es un profesor universitario muy normal, pero siempre lo he tratado como si fuera un premio Nobel. Estás haciendo lo más noble, cariño. Estoy orgullosa de ti. Enseguida agarré una escopa y un trapeador para que nuestro nido luciera perfecto. Limpiaste las grietas más estrechas eliminando todo tipo de suciedad. Un día encontré una caja con... ¿un anillo de compromiso? Me alegré de las intenciones de Rudy hasta que encontré el recibo. Había comprado el anillo de compromiso hace dos meses. Entré en pánico. ¿Por qué ha esperado? ¿Creerá que yo no soy lo suficientemente perfecta? A lo mejor no me estaba esforzando lo suficiente. Ese mismo día, me dirigí al trabajo de Rudy con la esperanza de sorprenderlo. Tan pronto como entró en la sala de clases... Lo abracé. Y le dije que se quitara los zapatos. Mary, ¿qué estás haciendo? Tu novia sabe lo difícil que es para ti estar de pie frente a la pizarra todo el día. Por eso, quiero darte un masaje en los pies. Los estudiantes de Rudy lo arruinaron todo. Irrumpieron en la sala y agobiaron a mi novio. Con un montón de preguntas sobre su clase. Estos jóvenes embaucadores sabían cómo llamar la atención de Rudy. Finalmente entendí por qué no tenía prisa. ¿Por qué iba a proponerle matrimonio a una mujer de 35 años cuando había tantas ninfas al acecho? De la universidad, me fui directo a una clínica. Decidí a perder una docena de años mediante inyecciones de belleza. El médico me advirtió que no sería prudente no someterse a tantas intervenciones a la vez. Pero ya había tomado mi decisión. Hagámoslo todo de una vez. Aguanté con valentía cada inyección. Cuando todo terminó, pedí un espejo. Me miré en él y vi a un monstruo. Tenía los párpados dilatados y los labios hinchados. Si Rudy me viera así, sería un fracaso. Tienes una ligera hinchazón, pero no pasa nada. Se verá mucho mejor por la mañana. En casa cubrí todos los espejos con toallas. No podía mirarme. Toda la noche pensé en cómo llegar hasta la mañana sin que Rudy me viera. De repente, tuve una idea. Apagué todas las luces del dormitorio y esperé a mi novio. Finalmente, llegó a casa. Todo iba según el plan. Rudy, amor, te espero en la habitación. Entró en la habitación y solo podía ver mi silueta. Entonces, hice un movimiento, pero cometí un error. Rudy encendió la luz detrás de él y, por primera vez, me vio sin maquillaje. ¡Dios mío! ¡Mary! Me di cuenta de que era el fin. Me cubrí la cara con las manos y corrí al baño y lloré sin parar. De repente, entró Rudy. Estaba convencida de que quería poner fin a nuestra relación. Pero se puso de rodillas. Y me pidió que me casara con él. Pensé que no me hablaba en serio. No tienes que hacerlo por lástima. He sido perfecta las 24 horas del día. Y tú solo te declaras cuando me parezco al pez Dory. La razón de Rudy me sorprendió. Esperó porque pensó que yo era demasiado perfecta. No sabía si era lo suficientemente bueno para ti. Y si podía darte tanto como tú me das. Pero cuando vi que tú también te equivocas, eso me tranquilizó. Rudy me preguntó de nuevo si me casaría con él. Y le dije que sí. A la mañana siguiente, después de haber dormido bien, me levanté más tarde que Rudy. Ya no tenía que esconder mi cara. Cuando dejé de pretender ser la mujer perfecta, me puse muy feliz. Recuerda que tratar de ser perfecto es como escalar una montaña sin cima.